Para los que no han desayunado, es adversario, no se vale enojarse, ya no. ¿Va a seguir la transformación? Bueno, estamos bien y de buenas, muy bien, los que están enojados son otros. Pero no es la mayoría del pueblo de México, la mayoría del pueblo de México está contenta, feliz, feliz, feliz. Acaban de hacer una encuesta, creo que de 140, 150 países y México está como en el lugar 20, 25, en felicidad. Y creció, estaba abajo y últimamente está arriba. ¿Cómo y cuándo va a llegar tu próximo depósito? Ya muchos de ustedes posiblemente están a la espera del siguiente depósito porque posiblemente ya se acabaron sus 12 mil pesos que les entregaron en febrero, ya sea por cuestiones de salud, porque tenían algunas deudas, porque lo invirtieron en algo, porque arreglaron su casita o etc. Cada quien sabe qué hacer con su dinerito, su apoyo es de ustedes, sí. Hablaremos sobre esto tan interesante, así que les pido de su total atención, adultos mayores de México, beneficiarios de este programa muy importante de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores de 65 años y más. Vamos a brindarte lo siguiente porque hay algunas cosas, noticias que posiblemente no sabías y que es importantísimo que te enteres. Sabemos que en este país de México existe un programa para los adultos que vayan cumpliendo 65 años o más, que ofrecen un apoyo financiero de 6 mil pesos cada dos meses durante este transcurso de año 2024. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha mencionado que esta pensión ya es un derecho constitucional y que debe de aumentar año tras año. Este programa social está elevado a rango constitucional, esto quiere decir que el apoyo seguirá entregándose sin importar quién dirige al gobierno de México, sin importar quién quede este año como presidente o presidenta a dirigir este país de México tan bonito, esta pensión no la pueden quitar. Por el momento este programa se encuentra en pausa temporal, que es la pausa temporal, que por el momento no hay incorporaciones para los nuevos beneficiarios, no hay entrega de tarjetas, no hay pagos en el transcurso de estos meses, hasta el próximo mes, el próximo pago sería hasta julio, no hay pagos en abril, mayo y junio, no hay ningún pago. En este canal quiero decirte cómo y cuándo van a recibir su pago de hasta 6 mil pesotes. Los pagos de la pensión bienestar actualmente se encuentran en pausa debido a la veda electoral en este año 2024. A partir del primero de marzo de este año comenzó este proceso y va a finalizar el día 2 de junio de este mismo año. Durante este tiempo queda prohibido entregar algún apoyo, así como también no se puede realizar incorporaciones. Y estamos hablando de los programas en general, no solamente de las pensiones. Estamos hablando que también no se mueve nada para las becas, sin guardando vida, bien pesca, entre otros. Para los adultos mayores este apoyo representa una gran esperanza, una gran ayuda. Y sabemos que están a la espera de este recurso económico que utilizan para cubrir gastos. Algunos son médicos, otros son alimentos, transportes, calzado, ropa, etcétera, entre otros. Sabemos que el presidente y la secretaria han dicho que es dinero de ustedes y ustedes saben qué hacer con él, ¿verdad? El próximo pago, el próximo calendario se dará a conocer hasta el mes de julio. Por lo pronto no hay ningún calendario oficial, así lo marca la Secretaría del Bienestar. Y también lo marca el calendario anual, que el próximo pago sería en julio. El proceso que se realiza para la entrega de los recursos económicos pueden ser los siguientes. De acuerdo al calendario de pagos que da a conocer la Secretaría del Bienestar, deciden implementar un calendario de pagos alfabético, en donde las fechas de pago para cada adulto mayor dependerá de la inicial de su apellido paterno, del beneficiario. También por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar, ya que este es el único medio de pago por lo cual los beneficiarios de la Pensión Bienestar 2024 recibirán su apoyo financiero. Para conocer si ya cuentan con su pago en línea, que les corresponde, deben de realizar lo siguiente. Hay que consultar el saldo vía telefónica, que es lo más básico o por lo cual están ustedes más acostumbrados. Los beneficiarios de estos programas sociales, en especial, bueno, de la pensión, cuentan con la opción de consultar su saldo marcando al 800-902 mil. Seguidamente ustedes tienen que teclear el número 1, después tienen que tomar su tarjetita y teclear los 16 números que aparecen en su plástico de la parte frontal de su tarjetita. Y por último, el año de su nacimiento. Así pueden ustedes saber si ya tienen saldo en su tarjeta o cuánto tienen. También deben de realizar la consulta de saldo por medio de la aplicación Banco del Bienestar. Ahora las personas adultos mayores pueden consultar su saldo por medio de la aplicación del Banco del Bienestar para los sistemas operativos Android que lo pueden descargar y también para aquellos sistemas IOS que son para los teléfonos iPhone. Es muy fácil descargar esta aplicación. Solamente busquen Banco del Bienestar móvil. Es completamente gratuita su descarga. Su registro es gratis también. Y para aquellos que tengan la duda, esta aplicación es completamente segura. No los van a estafar, pero también hay que verificar bien cuál es la aplicación. Hay que verificar que sea la de Banco del Bienestar móvil. Es muy fácil de ubicarla. Yo sé que ustedes van a poderla encontrar rápidamente. Bueno, esto para quienes tengan un teléfono que tenga la opción o la facilidad de instalar una aplicación para aquellos que ya entiendan un poquito más este tipo de tecnología. Y para quienes no pueden apoyarse de los auxiliares del bienestar. Así que espero que esta información sea de utilidad para ustedes y los veo en el siguiente video. Hasta pronto.